Confía en mí. Buenos días, señorita Kumus. Dejé en su escritorio el boleto a París y las cosas que le envió el departamento de mercadotecnia. Gracias, Damla. ¿Dónde está Ngin? Está haciendo los últimos arreglos para París con la señorita Isel en su oficina. Está bien, gracias, querida. ¿Algo más? No, señorita Kumus. ¿Necesita algo más? No, gracias. Está bien. ¿Bahar? ¿Sí? Puedo saber por qué actúas de este modo. No finges que no sabes por qué actúas, Yonur. No estoy fingiendo nada, Bajar.